Desde el 2 de enero partí esta campaña de vacunación impulsada por el Ministerio de Salud con el grupo objetivo de jóvenes entre 20 y 24 años de edad, que son los jóvenes que en definitiva durante su crecimiento, durante su infancia, no han estado en contacto con la circulación del virus producto de que es una enfermedad, el sarampión, que ha estado erradicada en Chile. Y en este último tiempo, en el último trimestre, hemos tenido un brote de sarampión importado, es decir, de gente que ha viajado fuera del país y que durante su estadía o en su trayecto se han infectado con este virus y han adquirido la enfermedad. Es por eso que como país estamos en este momento preocupados por la salud de las familias, no solamente del país, sino que en este caso de las familias de Aysén. Y es por eso que estamos hoy día como estrategia, una actividad extramuro en la cual estamos acercando a la salud, por ejemplo, al personal, ¿no es cierto?, de gendarmería y por supuesto a toda la población penal. Para nuestra institución es un tema todo lo que corresponde a brotes de epidemia al interior de las cárceles. Lamentablemente en el concepto histórico y lo que ocurrió el año pasado, y específicamente en estas unidades de la región, ya da cuenta de que existen altos niveles de contagio producto de cualquier tipo de enfermedad, más de las que, como señala la Ceremi, que pueden entrar al país por la rotación que significa la población penal que nosotros contenemos diariamente, donde está en contacto tanto entre ellos mismos como también los funcionarios que los cuidan durante el día. Por lo tanto, cualquier tipo de prevención que nosotros podamos generar para mejorar el bienestar tanto de la población penal como de los funcionarios siempre va a ser positivo para el sistema penitenciario, más aún cuando permanecen en una situación de encierro y más encima, ¿no es cierto?, las condiciones de hacinamiento que hoy en día tienen los penales de la región. El servicio de salud está preparado, ¿no es cierto?, con todos sus vacunatorios y con sus vacunas para poder asistir a la población que requiere, ¿no es cierto?, que es nuestra población objetivo, que son siete mil y tantos habitantes en estos momentos, que son nuestros potenciales pacientes que deberían de concurrir a poder colocarse esta vacuna, que va a proteger, ¿no es cierto?, a las personas entre una cierta edad, que son entre los 20 y los 24 años de edad, con algunos meses, con 11 meses también. Y, bueno, esperamos entonces, los esperamos allí en nuestra red, que ustedes asistan. Ahora, si ustedes necesitan que nosotros concurramos a sus lugares, también tenemos el personal capacitado y con los implementos como para poder trasladarnos a los lugares que ustedes necesiten para colocar las vacunas. Esta es una campaña, ¿no es cierto?, que ha sido implementada por nuestro Ministerio de Salud, ha hecho la bajada y hoy día estamos acá por orden del Ministerio de Salud, de nuestro Ministro Santelices, dando inicio, ¿no es cierto?, a esta campaña que se prolonga hasta el 28 de febrero o hasta cuando, ¿no es cierto?, sea necesario.